¿Quién no va a tener dudas cuando un hombre dice haber pasado todo un fin de semana con Dios? Y en una cabaña, ni más ni menos. Y no cualquier cabaña. Esta era la cabaña. Lo que voy a contarles es un poco... Bueno, es bastante fantástico. Pero eso no significa que no sea verdad. Mike nació en el Medio Oeste. Un chico de granja en una familia irlandesa-estadounidense. Con manos encallecidas y rigurosas reglas. ¡Mírame! 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 ¡Mucha! Su padre era religioso. ¿Qué estás mirando? ¡Dime! Un bebedor de clóset. ¡Déjalo tranquilo! En especial si las lluvias no llegaban o cuando llegaban muy pronto. Sí. Y también el resto del tiempo. ¡Mike! Saqué un pie de manzana del horno. Ven a probarlo. No, gracias. No fue una pregunta. Aquí tienes. Gracias. Mírame, pequeño. Eso es algo que un papá no le hace a su hijo. No es amor. ¿Entiendes? ¿Y qué hago? Habla con Dios. Siempre está escuchando. ¡Canten conmigo! Mientras quienes desean hablar con Dios se acercan al altar. Ese domingo, cuando el pastor los llamó, supo que no podía seguir guardando silencio. Lo lamento. No, tranquilo. Solo dile a él que lo lamentas. Es que no puedo detenerlo. Lo intento. Pero cuando bebe, golpea a mi mamá. Yo trato de protegerla, pero no puedo. Tú me obligas a hacer esto. ¿Por qué me avergüenzas frente a mi gente? Dilo. 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 Obedecer a vuestros padres porque esto agrada al Señor. ¡Más alto! ¡Puedes en 6-3-20! Obedecer a vuestros padres porque esto agrada al Señor. La golpiza duró una buena parte de la noche. A Mac no le gusta hablar de lo que sucedió después. Espero que un día puedas perdonarme. Digamos que el dolor puede llegar a retorcernos por dentro. Y llevarnos a hacer lo inconcebible. 13 es una edad demasiado joven para ser un adulto. Los secretos que guardamos encuentran la manera de salir a la superficie. Tranquilo. Mac y Nan han estado casados 18 años. Casi todos felices. Ella es el cemento que mantiene unida la familia. Si salimos en los próximos tres minutos, tal vez lleguemos a tiempo. ¡Niños! Missy, quédate quieta. ¡Para, para, para! Ok, déjalo así. ¡Josh! ¿Estás listo? Sí. ¿Por qué? Nan, algo le pasa a Josh. Está peinado y huele lindo. ¡Quieres impresionar a Ali Taylor! ¡Ah, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¿Quién es Ali? No me importa quién sea. Si nos hace llegar a tiempo, tiene mi bendición. Si Dios siempre está con nosotros, no importa llegar tarde a la iglesia. Creo que tienes razón. Sí. Eso es. Porque a mamá le importa. Ok, vámonos. ¡Vámonos! Fue un buen intento, traviesa. Buen día. ¿Qué tal? Hola. Mac, ¿viste el partido anoche? No puedo tocar el control remoto. Algún día te lo devolverán. Me están empezando a gustar sus programas. Anda. Conocí a Mac en la iglesia hace diez años. Santo, 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 Señor omnipotente, Siempre el labio mío Lo despedará. En ese entonces, él no conocía a Dios tanto como Nan. Mientras que la relación de Mac con Dios era amplia, la de Nan era profunda. Ella lo llamaba papá y le hablaba como si fuera un viejo amigo. Algo con lo que Mac nunca se identificó. Pero juntos se las arreglaron para crear lo que muchos llamarían una buena vida. Pero todo eso cambió en un instante. Cuando la gran tristeza entró a sus vidas. No, no puedes manejar. Es muy peligroso. No, nunca había visto algo igual. Sí, claro que estaré bien. Calentaré el arroz. Creo que solo estoy cansado. Solo quería limpiar la entrada antes de la noche. Llámame en la mañana. Y yo a ti. No. No. El Espíritu Santo No había visto una tormenta así en 30 años. Al menos Nani y los niños no están en las calles. ¿Te doy una mano con eso? Con mi pala acabaríamos enseguida. Estoy bien. No me tardaré. Gracias por la gasolina. ¿Vienes a cenar esta noche? Maggie preparó un pollo. No, Nani me dejó comida. Para la próxima. Bueno. Gracias. De nada. Aquí. Gracias. Mackenzie, ya ha pasado un tiempo. Te he extrañado. Estaré en la cabaña el próximo fin de semana si quieres que nos reunamos, papá. Papá, papá, atrápalo. No hay lugar. Oye, pon esto donde puedas encontrarlo. ¿Para qué? Si nos pica una abeja, usaremos lodo, ¿no, Josh? Sí. ¿Y no puedes faltar a tu seminario? Vamos, se lo van a pasar sensacional. Tengo fe en que su padre será una buena madre. ¿Tú crees? Oye, 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 jovencita. ¿Qué tienes ahí? Mi colección de insectos. ¿Tú qué? Oye, ¿esos son bichos? Claro que no. Son Nix y Donna los escarabajos. Ese es Wanda la oruga. Y ese es Carl el sin pies. Ah, sí, Carl el sin pies. Lindo. ¿Puedo llevar los tiques? Sí. ¿No podemos dejar a Carl el sin pies? No es buena idea. No. Lo siento, traté. ¿Despedirán el verano? Va a ser un fin de semana solitario. Te traeré una buena trucha. Sí, no la vayas a comprar. Sé la diferencia. Oye, Willy, ¿tienes un momento? Claro. Ten. Creo que debemos irnos. Oye, un poquito de paciencia. Niños, ¿vienen? Vamos, nena. Sonría. ¿Bien? ¿Quedó? Sí, sí, sí. Ok, largo de aquí. ¡Ya váyanse! Oigan, eso de allá, ¿recuerdan? ¡La cascada! Papá, tienes que parar. Vamos a ver la cascada. Vamos. No podemos. Tenemos que llegar antes de que oscurezca. Oye, ¿Misi ya sabe la historia de la princesa? ¿De qué princesa? Cuéntaselas. Tienes que hacerlo. Vamos. Se la tiene que hacer. No puedo. No puedo regresar. No podemos parar en cada salida. Dije que no. Hace mucho tiempo había una princesa india. ¿Y cómo era ella? Bueno, era muy bonita. ¿De qué color era su pelo? Igual a este. ¿Quieres que te cuente la historia? Ok. Bueno. Esta princesa era la única hija del jefe más viejo. Y él era el líder de una gran tribu. Un verano se desató una terrible epidemia. Una enfermedad que mató hasta los guerreros más fuertes. Iban a morir todos. Los jefes se reunieron para pensar qué hacer. El padre de la princesa contó una profecía. Podrían detener la enfermedad si la hija del jefe daba su vida por la tribu. Pero todos sabían que no podían pedir semejante sacrificio. Y la princesa, cuando se enteró de la profecía, supo lo que tenía que hacer porque amaba muchísimo a su gente. Una mañana subió por ese peñasco. Y sin dudarlo, un momento, saltó. A la mañana siguiente, todos comenzaron a curarse. Los enfermos comenzaron a levantarse y todos se alegraron. Pero el jefe sabía que su hija no estaba ahí. Sabía lo que había hecho. Se le rompió el corazón. Se le escurrieron las lágrimas y llorando pidió que el sacrificio de su hija fuera recordado. El gran espíritu se conmovió tanto con su llanto que concedió su deseo. Y el agua aún comenzó a caer por ahí. Y la cascada Molnoma nació así. Ya están listos. Yo voy adelante. Un poquito de paciencia. Te lo enseñó mamá, ¿no? Cuidado cerca del agua. Sí, papá, claro. Hola. Déjame ayudarte con eso. Eso es. Soy Mike. Emil. Y mi esposa Vicky. ¿Son tus hijas? Así es. Se llevan bien, ¿no? Sí, deberíamos hacer lo mismo o será muy incómodo. Acampamos allá arriba si quieren venir a rostizar malvaviscos en la hoguera. Sí, seguro. Perfecto. Nos vemos luego. El otro día encontré un oso hasta allá arriba. El otro día encontré un oso, había un gran oso por allá. Y me miró. Y me miró. Y lo miré. Y lo miré. Y me observó. Y me observó. Tienen una linda familia. Gracias, tú también. Papi, tenemos que desalve a papá. Ahora los alcanzó. ¿Papá? Sí. Así le dice mi esposa a Dios. Me gusta. Es demasiado familiar para mi gusto, pero... ¡Papi! Les encanta. Ahora voy. ¿Sabes qué solía decirme mi mamá? Que cuando una estrella titila es que el cielo escuchó una oración. ¡Guau! Papá está muy ocupado. ¿Por qué tenía que morir? ¿Quién? La princesa. Bueno, no tenía que hacerlo. Es lo que ella eligió. Y lo que hizo salvó a su tribu. Es una historia real. Pues podría serlo. Muchas leyendas nacen de historias reales. ¿No ves una leyenda que Jesús murió? Si está en la Biblia, debe ser cierto. ¿El gran espíritu es otro nombre para papá? Él es un espíritu. Y él es grande. ¿No? ¿Y por qué es tan malo? ¿Por qué lo dices? El gran espíritu hizo que la princesa saltara del peñasco y que Jesús muriera en la cruz. ¿No es eso ser malo? Te diré una cosa. Cuando volvamos, mamá tendrá una respuesta. ¿Crees que algún día tenga yo que saltarte un peñasco? No. No, hijita. Tú jamás tendrás que saltarte un peñasco. ¿Y si Dios me lo pidiera? No. Él nunca te lo pediría. Ok. Buenas noches. Descansa. Hace buenas preguntas, ¿no es cierto? Sí, sé que lo hace. Es una niña especial. Ambas lo son. Gracias. Te quiero. Y yo a ti. Duerme un poco. Missy, es hora de que empaques. ¿Crees que la princesa deba tener botas rojas o azules? Ya vengan para acá. ¿Rojas o azules? ¿Qué otra cosa lleva puesta? Un vestido rojo como el mío. Entonces que sean rojas. Está hermoso, cariño. ¡Papi! ¡Mírame! ¡Ya para! ¡Oye! 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 ¡Jos! 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 ¡Jos se amaron! ¡Jos! ¡Jos! ¡Jos está adorado! ¡Papá! ¡George, está adorado! ¡No puedo sacarlo! Ya, ya, tú estás bien. ¡No puedo sacarlo! ¡Te tengo! ¡Ya no viene! ¡Vamos, papá! Aguanta. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ecuéstenlo! ¡George! ¡George! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Respira! ¡Vamos! ¡Respira! ¡Respira! ¡Vamos, George! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, hijo! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Respira! Ya estás bien. ¡Ok! ¡Misci! Ya puedes salir. Ya todo está bien. Emil, ¿has visto a Missy? No. ¿Puedes revisar? Sí. Debe estar con mis niñas. ¿Estás bien? ¿Dónde estará? Debe estar cerca. La buscaré. ¿Ok? No estará aquí. Y tampoco mis niñas. Tú revises sus baños y yo veré aquellos. Ok. ¡Misci! ¡Emily! ¡Misci! Perdón, ¿viste a una niña pequeña? No, no había nadie. ¡Misci! ¡Ricky! ¡Las encontré! ¿Y Missy? Lo siento, Mac. No la han visto. ¡Misci! 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 Dios, por favor, ¿dónde estás? Necesito saber si hay algo diferente a lo que usted recuerda. Algo fuera de lugar. Dijo que estaba ahí. Sí. ¿Qué es eso? Esa Katarina, ese broche. ¿No es de Missy? No. No es de ella. Tenemos dos opciones, amigos. O está en el lago o en la montaña. Sí. Tenemos que buscar a ella. Sí. ¿Alguien puede decirme qué ocurre? Cuánto lo siento, señor Phillips. Parece que hay un sujeto que han estado siguiendo por años. ¿Creen que es el responsable del secuestro de al menos cinco niñas? ¿Usted cree que tiene mi Missy? No tenemos la seguridad. Posible avistamiento de un sospechoso. Un hombre en un camión cerca del bloqueo de Im Nahá. La agencia establecerá su base en Joseph, cambio. Estaremos ahí en una hora. Señor Phillips. Entendido, cambio. Vaya por sus hijos. Señor Phillips, no hay una persona en esta habitación que no esté preocupada por Missy. Estamos haciendo todo lo posible para traerla de vuelta a salvo. ¡Mamá! Tranquila, tranquila, tranquila. Ya llegué. Calma. Hola. La perdí de vista solo un segundo. Lo sé. Ya. Ya. Se me fue otro bote. ¡Shh! 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 Mac, cariño, no fue tu culpa. Señor Phillips. Señor. Encontraron el camión en la montaña. El helicóptero espera, señor. Mac, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí. Tranquilo. Tranquilo. Debemos irnos. Ok. Ok. ¡Oye! ¡Puedo m'anumer! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! Hola, Mac. Apenas vamos a cenar. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Crees que esto es gracioso? ¿Tú crees que escribí esto? Menciona la cabaña y firma a papá. ¿Quién más lo sabe, Willy? Mac nunca bromearía sobre eso. ¿De dónde salió? Estaba en el buzón. Alguien la puso ahí. ¿Quién sería tan cruel? ¿Llamó a la policía? Sí, ¿qué cosa les diría? Que esta nota apareció en mi buzón y no había huellas en la nieve y que está firmada por Dios. ¿No había huellas? Olvídalo. Mac. Mac. Lanza el pase y a la línea. ¡Wow! Y lo detiene. En las últimas yardas. Hoy se estableció una buena defensa, pero finalmente la ofensiva de los contrarios pudo más que su acción defensiva. Y esta es la segunda entrada en la telebora de los contrarios pudo más que su acción defensiva. Mac. Hola. Ya llegamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí. Solo me resbalé en el hielo ayer. Déjame ver. Estoy bien. Solo un chichón. ¿Qué es eso? Algo de trabajo. ¿Y Kate? Entraré en un minuto. Hoy te estuve llamando. ¿Ah, sí? Pero he estado dormido. Oye, papá. ¿Puedo hacer mi tarea donde Ali? Ya viste cómo está el tiempo, ¿no? Está solo a dos cuadras. En otra ocasión. Hola, tú. Oye. ¿Qué? Solo quería saludar. ¿Cómo se portó allá? ¿Cómo se portó allá? Quiero llevarla a casa de mi hermano. Tiene un consejero que quiero conocer. Tal vez podrías ir con nosotros. Estoy seguro que no les gustaría eso. Es mejor si solo van ustedes. Quiero cambiarme e ir a hacer unas diligencias. Mac. ¿Sí? Nos amamos. No lo olvides. Y usted no sabe nada al respecto. No hay estampilla. No. Sin estampilla no se entrega. ¿Le doy su correspondencia de una vez? ¿Le doy su correspondencia de una vez? ¿Por qué necesitas mi todoterreno? Mac. Vamos. Son años de amistad. Sé honesto conmigo. ¿Se trata de la nota? No estarás pensando en volver allá, ¿o sí? Bueno. ¿Has hablado con Ann sobre todo esto? No, no quiero alterarla. A duras penas se está controlando. ¿Has rezado, Mac? Solo quiero tu camioneta. Esto no es una buena idea, ¿ok? ¿Qué tal si es el sujeto tratando de hacerte ir ahí por quién sabe qué razón? Eso aún no lo sé. ¿Ya pensaste en la otra posibilidad? ¿Cuál? ¿Crees que sea Dios? Tú dijiste que no había huellas en la nieve. Tal vez estuvo en el buzón desde antes y no la vi, no lo sé. Es una locura. Pero tengo que hacer algo y es todo lo que tengo. ¿Ok? Pero iré contigo. Si tú quieres. Espero que ya esté bien. Sí, y espero que también tú lo estés. Hijo, sosténme esto. Sí. Gracias. Avísalo cuando lleguen. Escucha, yo sé que estás luchando con algo difícil. Y está bien si no sabes cómo hablar de ella. Solo que ya hemos perdido tanto. No quiero perderte a ti. ¿Oíste? Tienda, bolsas, comida, lámpara de gas, raquetas para nada. Por si acaso. ¿Y tu caña? No sabía que iríamos de pesca. Debemos tener algo que hacer cuando me dé cuenta de que me volví loco. Bien, iré por mis cosas. Bien, iré por mi. Bien, iré por mi. No estarás pensando en volver allá, ¿o sí? No quiero perderte a ti Cielos 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 ¿Dónde estás? Me llamaste Solo verme Ni siquiera nos dejaste enterrar bien su cuerpo Cobarde ¿Por qué? Lo siento Cuanto lo siento Lo siento Lo siento Me trajiste aquí Y no tienes las agallas de aparecer Qué mal, papá, eres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace mucho frío, ¿no? Tengo un fuego adentro si quieres entrar en calor Vamos, Mac Hay alguien que quiere verte Tengo un fuego adentro si quieres ver a ti Tengo un fuego adentro si quieres ver a ti Oye... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Te conozco? No muy bien, pero eso se arreglará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tu hijo? Claro. Y yo soy Sarayu. ¿Sara qué? Sarayu significa viento común. ¿Cuál de ustedes es...? Yo soy. Y no tienes idea de cómo te quiero. Está bien, mi vida. Déjala salir. Todos coleccionamos cosas de valor. Yo colecciono... ...lágrimas. Sí. Me da gusto conocerlos. Enseguida vuelvo. No. 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 ¿Por qué tuve que despertar? ¿Se te cayó esto? ¿Tú la escribiste? Nos alegra que aceptaras la invitación. No lo creo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué se supone que yo haga? No se supone que hagas nada. Eres libre de hacer lo que quieras. Ir de pesca, a caminar, ayudar a Sarayu con el jardín, o hablar con papá en la cocina. Tú eliges. Sé que esto es apabullante, pero... todo va a estar bien, Mac. Terminaré un proyecto en el taller si quieres pasar por ahí. Ok. ¿Recuerdas este aroma? Magriff, el perfume de tu madre, te ama más de lo que puedes soñar. ¿Estoy muerto? ¿Te sientes muerto? ¿Sabían que vendría, verdad? Claro que sí. ¿Podría no haberlo hecho? No me interesa tener prisioneros. Eres libre de irte cuando tú quieras. ¿Por qué me volviste a traer aquí? Porque aquí fue donde te atrancaste. Traes un vestido. Disculpa. Yo siempre te imaginé de barba blanca. Ese es Santa Claus. Después de lo que pasaste, no creí que quisieras ver a un padre. Ten, ¿por qué no me das una mano? Presiona. Así. Dóblalo. Gíralo. Y eso es todo. Yo sé que existe un gran abismo entre nosotros, Mag. Tal vez no lo creas, pero soy especialmente afecto a ti. Quiero sanar esa herida. Que supura dentro de ti y entre nosotros. No hay una respuesta que pueda borrar tu dolor. Ningún arreglo instantáneo que sea duradero. La vida necesita un poco de tiempo y mucha relación. ¿Relación, dices? Eres Dios todopoderoso. No sabes todo. Estás en todos lados, en todo momento. Tienes poderes ilimitados. Sin embargo, dejaste morir a mi niña. Cuando más te necesito, la abandonaste. Nunca la abandoné. Si eres quien dices que eres, ¿dónde estabas cuando te necesité yo? Hijo, cuando lo único que ves es tu dolor, me pierdes de vista. Deja de hablar con acertijos. Estás diciendo que vas a ayudarme cuando no la ayudaste a ella. Debido a ti. Ella se ha ido. A menos que cambies eso, yo nunca podré ser libre. La verdad siempre te hará libre, Mackenzie. Y la verdad tiene un nombre. Está en su taller ahora mismo, cubierto de acerrín. ¿La verdad? Conozco esa historia. También lo abandonaste. Creo que tienes la mala costumbre de darles la espalda a los que se supone que amas. No soy quien tú crees que soy, Mack. Y lo dijo él mismo. No, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? No, Mack. Has malentendido el misterio. Nunca pienses que lo que mi hijo eligió hacer no nos costó mucho a los dos. El amor siempre deja una huella. Estuvimos ahí juntos. Nunca lo abandoné, nunca te abandoné, nunca abandoné a mí. Tal vez. ... Es una belleza, ¿no? Creado para volar. Mientras que ustedes fueron creados para ser amados. Vivir sin amor es igual a... cortar las alas de un ave. Y eso es lo que el dolor puede hacernos. Si no se resuelve, podría hacerte olvidar para qué fuiste creado. No es algo que yo quiera para ti. Para eso estás aquí, Mackenzie. Es tu lección de vuelo. Ya casi está la cena. Así que ahora Josh tiene novia. ¿Hablas de Ali? Me agrada. Y a mí, soy especialmente afecto a esa risa que tiene. Simpática. Muy bien. ¿Todavía le cuesta trabajo creer que esto sea real? ¿Tú crees? ¿Y cómo está Kate? Sí. Éramos muy unidos, pero... Ay, por Dios. Perdón, ¿no era mi intención? No, está bien. Yo lo preparé. Y está rico. La verdad es que te lo hiciste. Es lo más sabroso que he comido a más. Soñando despierto. Gracias. ¿Puedo preguntar algo? Bueno, les he contado sobre Josh, Kate y Nan. Pero si son reales... Ya deben saber lo que voy a decir antes de que lo diga, ¿verdad? Sí, pero... Elegimos escuchar todo lo que tienes que decir... Como si fuera la primera vez. Nos encanta conocer a tus hijos a través de ti. ¿Yo lavo tus secas? No, yo me encargo. ¿Por qué no le enseñas a Mac tu trabajo? ¿Quieres ir a ver? Seguro. Mira esta. Increíble. Entiendo que están conectados. Pero me siento más relajado contigo. Debe ser porque soy humano. Pero eres Dios también. Soy la manera en que el humano se relaciona con papá y Sarayu. Al verme a mí, los ven a ellos. Son tan diferentes. El Osea no es lo que esperaba yo. Y Sarayu, bueno, cielos. Sarayu es creatividad. Acción. El hálito de vida. Ella es mi espíritu. El amor debe existir dentro de una relación, Mac. Es lo que queremos contigo. Aunque tú no puedas verlo. Tú eres el centro de nuestro amor y propósito. Con todo lo hermoso que esto es. No es nada comparado a cómo te vemos a ti. La última vez que vi las estrellas así... Ella estaba junto a mí. Lo sé. Lo sé. All right. All right. All right. Let's go. Buenas noches, Max. Papi! Enzina! Papi! Papi! Missy! Papi! Enzina! Piorno! Dentes! 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 Buen día, Mac. ¿Te gusta Neil Young? Soy especialmente afecto a él. ¿Cómo dormiste? Bien. Escucha. Los sueños son importantes. Son una manera de abrir una ventana y sacar el aire estancado. ¿Hay alguien de quien no eres especialmente afecto? No. Todavía no he encontrado a nadie. Debe ser que así soy yo. ¿Y jamás te enojas? Claro. Como cualquier padre. Y ahí es cuando se desata tu ira, ¿verdad? ¿Mi qué? Tu ira. No te comprendo. Vamos. Todos sabemos que castigas a quienes te decepcionan. No. No. No necesito castigar a nadie. El pecado es su propio castigo. Aunque te cueste tanto trabajo aceptarlo, yo estoy en medio de todo lo que tú percibes como un desastre, trabajando por tu bien. Eso es lo que hago. ¿Cómo dices eso? Con todo el dolor y sufrimiento del mundo. Y qué bien hiciste al permitir que una niña fuera asesinada por ese monstruo. Quizá no provoques esas cosas, pero no las evitas tampoco. Mackenzie, tratas de darle sentido a tu mundo basado en un panorama muy incompleto. Estás tratando de ver a través de tu dolor. El verdadero problema que hay en el fondo es que tú no crees que yo sea bueno. Y lo soy. Y si me conocieras y supieras cuánto te amo, incluso cuando no entiendas, sabrás que yo estoy trabajando en tu vida por tu bien. Y así confiarías en mí. ¿Confiar en ti? ¿Por qué confiaría en ti? Mi hija está muerta. Nada que puedas decir podría justificar lo que le pasó a ella. ¿Buscas la salida? Si buscas, tu camioneta está por allá, pasando esos árboles. Tal vez necesites esto. Gracias. Quiero aclararte que no estamos justificando nada. Nos gustaría sanarte, si nos dejas. Pero antes de irte, esperaba que pudieras ayudarme con algo en el jardín para la celebración de mañana. ¿Qué celebración? Si quieres saberlo, entonces quédate. ¿Qué es lo que pensaste? ¿Qué es lo que pensaste? Vaya. Esto es genial. Eso no es lo que pensaste. Ok, es un desastre. Lo es, ¿verdad? Es tan hermoso. Hay algo muy especial que quiero plantar aquí mañana. Para preparar la tierra debemos sacar todas las raíces o regresarán y le harán daño a las semillas. Pero esto es hermoso. Ajá. Tú puedes empezar ahí. Ok. Cuidado. Esa es letal. ¿Qué hace aquí, si es venenosa? Tú presumes que el veneno es malo. Ajá. Por sí sola, la savia de esta ramita te mataría. Pero en combinación con el néctar de esta flor, el resultado contiene increíbles propiedades curativas. Dime esto. ¿Cuánta confianza tienes en tu habilidad de discernir entre el bien y el mal? Suele ser muy obvio. ¿Y cómo determinas tú que algo es bueno? Si me ayuda o a las personas que amo. ¿Y el mal? Si me perjudica. Si daña a alguien que yo amo. Entonces, lo que afirmas es que eres el juez. Sí, eso creo. ¿Nunca te equivocaste? ¿O cambiaste de opinión con el tiempo? ¿Claro? Y hay millones que lo hacen. Hay quienes determinan lo que uno cree que es el bien o el mal. Y si tú, bien, choca con el mal de tu vecino, comienzan las peleas. se desatan muchas guerras porque todos insisten en imitar a Dios. No se supone que hicieran nada de eso. Ustedes solos. Esta siempre debió ser una conversación entre amigos. ¿Qué te parece? Es un revoltijo. Sí, lo es, Mac. Un proceso salvaje, maravilloso y perfecto. Este revoltijo eres tú. Gracias. ¿Entonces decidiste quedarte? Lo estoy pensando. Sarayu puede ser persuasiva, ¿no? Si tuviera la inteligencia para entender todo lo que dijo. Oye, si... si quieres caminar, hay algo del otro lado del lago que quiero mostrarte. Terminaré algo en el cobertizo y te veré allá. Puedes llevarte el bote si quieres. Mi caña está ahí si quieres usarla. Sí. ¡Apí! 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 No, no, no. No, no, no. No pienses en el dolor. No pienses en el pasado. Mírame. Todo se va a arreglar. Mírame. Créeme, nada de esto te hará daño. No dejes de mirarme. Respira. Bien, Mac. No iré a ningún lado. Ahora, vamos a sacarte de este bote. ¿Qué? Ya me oíste. Esto no es gracioso. No es un chiste. Puedes hacerlo. No puedo. ¿Tú solo? No. Me hundiré. No, Mac. Estás imaginando un futuro sin mí. Y ese futuro no existe. Prometí que siempre estaría contigo. Y aquí estoy. Vamos. De acuerdo. Adelante. Ay, shh, 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 shh. Qué locura. ¿Y ahora qué? Empieza a caminar. Sí, de acuerdo. Shui. Eso. Eso. ¿Cómo vas? Estoy impresionado. Y tenemos compañía. Mira eso. ¿Viste ese? Qué belleza. Mide medio metro. Llevo semanas tratando de pescarlo. ¿Por qué no le ordenas que muerde el anzuelo? No sería divertido. No, 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 no. ¿Cómo trabajas con todas las cosas religiosas que me enseñaron? Religión. La religión es demasiado trabajo. Yo no quiero esclavos. Quiero amigos. Familia con quien compartir. ¿Y lo de seguir las reglas y... esforzarse por ser un buen cristiano? Piénsalo, Mac. Mac, yo no soy lo que llamarías... un cristiano, ¿o sí? No, no lo eres. No me importa cómo los llames. Quiero ver a la gente cambiar por conocer a papá. Que sienta lo que se siente ser amado. Creo que nunca lo he sentido. Acompáñame y te enseñaré a hacerlo. Sigue el camino hasta que se acabe y luego... sigue adelante. ¿Tú no vendrás? Este camino es solo para ti. ¿No dijiste que nunca me dejarías? Y lo sostengo. Confía en mí. No olvides lo que aprendiste. Te estaré esperando aquí. No olvides lo que aprendiste. No olvides lo que aprendiste. No olvides lo que aprendiste. ¡Suscríbete al canal! Sigue adelante. Hola. ¿Hay alguien? Lo siento. ¿Quién eres? Sabiduría. ¿Entiendes por qué estás aquí? Creo que no, pero ya me estoy acostumbrando. Hoy es un día serio, con consecuencias serias. Estás aquí para el juicio. ¿Cuicio? Dijeron que no estaba muerto. No lo estás. ¿Y qué es esto? ¿No crees que Dios es bueno? ¿Misi es hija suya? Por supuesto. Entonces no. Creo que Dios no ama a sus hijos como dice. Sí, eso es lo que crees. Ven. Siéntate. ¿Puedes juzgarme desde ahí? ¿Juzgarte? ¿Tienes algo que confesar? ¿Sabes lo que hice? Sí, pero tú no serás juzgado. Hoy tú eres el juez. ¿Qué? ¿Por qué te sorprendes? Pasaste toda tu vida juzgando casi todo y a todos. Sus acciones, motivaciones. Como si las conocieras. Has juzgado simplemente por el color de la piel, el atuendo, el lenguaje corporal. Podría decirse que eres todo un experto, Mackenzie. Siéntate. De acuerdo. ¿Y a quién debo juzgar? Debes culpar a varios por el dolor y el sufrimiento del mundo. ¿Verdad? Ah, sí. ¿Qué me dices de los egoístas? Los codiciosos. Los que hieren a otros. Asesinos, traficantes, terroristas. ¿Son culpables? ¿Lo son? Sí. ¿Y el hombre que golpea a su esposa? ¡Déjame tranquila! ¡Ven acá! ¿Qué dijiste? O un padre golpeando a su hijo para aliviar su propio sufrimiento. No quiero hacer esto. ¿Deberíamos juzgarlo? Sí. ¡Me vas a hacer caso y mantendrás la boca cerrada! ¿Qué me dices de este niño? ¿Qué te voy a decir? ¿Lo juzgarías? Dime. Es un niño. Pero ya lo juzgaste a él. Ese niño es tu padre. Sí, señor. ¿Qué tal el hombre que ataca a niñas inocentes? ¿Qué tal el hombre que ataca a niñas inocentes? Y a su padre, el hombre que lo convirtió en ese retorcido monstruo. También lo condenaría. ¿Y hasta dónde retrocedes? El legado de fracturas nos llevaría hasta Dan. ¿Dónde queda Dios? Él no tiene culpa. Él inició todo esto. Sobre todo, si sabía el resultado. ¿Quieres que lo diga? Por supuesto. Dios tiene la culpa. Bien. Si te es tan fácil juzgar a Dios, debes elegir a uno de tus hijos. Para una eternidad en el cielo. Y al otro, en el infierno. No, no puedo hacer. ¿No puedes qué? Solo te pido que hagas algo que piensas que Dios hace. Entonces, ¿quién irá al infierno? Podría ser Kate. Ha dicho cosas muy hirientes. Siempre te ignora. Y ni siquiera sabes si todavía te ama. O... Podría ser Josh. Es muy desobediente. Se escapa. Te dice mentiras. No lo sabías. No lo sabías. Mackenzie. Haz tu elección. No quiero seguir con esto. No puedo hacer esto. ¿Hacer qué cosa? No puedo. No lo haré. Debes hacerlo. Debes hacerlo. Esto no es un juego. Debes hacerlo. Sabes que esto no es justo. Debes hacerlo. Esto no es justo. No lo haré. No lo haré. Tomaré su lugar. Tú, tú. Déjalos tranquilos y llévame a mí. Mackenzie. Mackenzie. Has juzgado a tus hijos dignos de amor. Aún si eso te costara todo. Es como papá se siente. Lo que yo no entiendo es como Dios podía amar a Missy y dejarla pasar por ese horror. Ella era inocente. Lo sé. ¿La usó a ella para castigarme? Porque eso no es justo. Y ella no lo merecía. Mi esposa y mis hijos no lo merecían. Tal vez yo sí. Y es porque... Ese es tu Dios, Mackenzie. Por eso te ahogas en esa gran tristeza. Dios no es así. Eso no lo hizo Dios. Él no lo impidió. Él no impide muchas cosas que le causan dolor. Lo que le pasó a Missy fue trabajo del mal. Y a eso nadie en tu mundo es inmune. ¿Quieres la promesa de una vida sin dolor? Sí. Sí. Eso no existe. Mientras exista voluntad en el universo, libre de no seguir a Dios, el mal encontrará una entrada. Debe haber una mejor manera. La hay. Pero esa opción requiere confianza. Yo ya no quiero ser juez. No. 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 ¿Qué es eso? No puede oírte. ¿Puede verme? No. Pero sabe que estás aquí. ¿Está bien? Más de lo que tú crees. ¿Ya me perdonó? ¿De qué? No pude salvarla. No la encontré a tiempo. Misi, no piensa en eso. Y tampoco Nan o papá. Es hora de dejar eso atrás. Misi, no piensa en eso. Misi, no piensa en eso. Estoy orgulloso de ti, amigo mío. Gracias por permitirme verla. Ah, no fue mi idea. Eso funciona mejor cuando lo hacemos juntos, ¿no crees? Dios tiene tiempo de tomar el sol. No tienes idea de todo lo que ahora mismo estoy haciendo. Papá. ¿Sí, Mackenzie? He sido muy duro contigo. Lo siento. No tenía idea. Está bien. Ahora está en el pasado donde pertenece. Comencemos nuestra relación sin todo eso. me gustaría. Gracias por dejarme ver a Misi. 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 Eso fue un verdadero placer. No puedo siquiera describir la alegría que me dio verlos juntos a los dos. Misi. Misi es muy especial. Oh, sí. Lo entiendes ahora. Puedo hacer tremendo bien con tragedias inenarrables. Pero no significa que yo las haya orquestado. Pero no significa que yo las haya orquestado. Con todo lo que he sentido en mi corazón contra ti... ¿Por qué sigues ayudándome? El amor funciona así. No entiendo muy bien las relaciones, ¿verdad? Y me amas aún así. Hombres. Son tan idiotas a veces. Así que Dios me llamó idiota. Si te queda el saco. Sí, señor. Si te queda el saco. Arréglate un poco, Mac. Nos espera una tarde ajetreada. ¿Alguien quiere decirme a dónde vamos? Mira alrededor, Mackenzie. No olvides disfrutar el trayecto. Hemos llegado. ¿Eso es todo? A través de tus ojos. Solo por hoy. Nos encantaría mostrarte lo que vemos nosotros. No olvides. ¿Qué es todo eso? No qué, sino quién. Los hijos de papá, de cada lengua, tribu y nación. Lo que tú llamas personalidad y emoción, nosotros lo vemos como color y luz. ¿Qué le está pasando a ese? ¿Por qué está enfocado en nosotros? Está enfocado en ti. Ese es. ¿Qué le está pasando a ese? 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 Mac, despierta. Es hora de irnos. ¿Papá? Buen día, hijo. ¿Te gusta jugar, verdad? Siempre. Para lo que haremos hoy, necesitarás un padre. ¿A dónde vamos? Estamos cerca. Venimos aquí a hacer algo que va a ser muy doloroso para ti. ¿Por qué hacerlo? Hijo, estamos en un sendero de sanación para cerrar esta parte de tu vida. ¿Tú quieres que lo perdone? Asesinó a mi hija. Quiero que sufra. Quiero hacerle daño. Igual que él a mí. Quiero que tú lo lastimes. Eso lo sé. Pero él también es mi hijo y quiero redimirlo. ¿Redimirlo? Deberías condenarlo. ¿Ahora vuelves a ser el juez? Entonces, solo dejarás que quede impune. Nadie se libra con la impunidad. Todo tiene sus consecuencias. Lo que él hizo... Fue horrible. No te pido que excuses lo que él hizo. Sino que confíes en mí y en que haré lo correcto y que sabré que es lo mejor. ¿Y luego qué? El perdón no establece una relación. Es solo cuestión de soltarle el cuello. Mac, esa pena te ha estado devorando, robándote la alegría y destruyendo tu capacidad de amar. No puedo. No estás atascado porque no puedes. No estás porque no quieres. No tendrás que hacerlo solo. Estoy aquí contigo. No sé cómo hacerlo. Solo dilo en voz alta. Te... Te... Te perdón. Te perdón. Mackenzie, eres una alegría. ¿Sigo enojado? Por supuesto que sí. Nadie puede librarse de golpe. Deberás hacerlo unas mil veces antes de que sea más fácil. Pero ocurrirá. Vámonos. Vámonos. No. Deberías. Oub, no. Vámonos. No. Vámonos. Vámonos. A ver, no. Vámonos. Vámonos. Gracias. 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 Llevemos a Misia a casa. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono. ¡Gracias! Te traje a casa. Te lo suplico, te lo suplico. ¡Gracias! 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 Es bueno para tu cuerpo dejar fluir las aguas sanadoras. Esas son tus lágrimas. Las hemos recolectado por mucho tiempo. ¡Gracias! ¿Aquí tienes? ¡Gracias! Mackenzie, queremos que consideres algo. Puedes quedarte aquí con nosotros o volver a tu hogar con Nan y tus hijos. En cualquier caso, prometemos estar contigo siempre. ¿Qué pasará con Missy? Si te quedas, estarás con ella esta tarde. Si te vas, ella se quedará atrás. Pero solo por ahora. ¿Ella qué quiere? Le encantaría verte. Pero vive en un lugar donde no hay impaciencia y no le importará esperar. Todo lo que he vivido aquí ha sido memorable. Si vuelvo, ir a trabajar, intentaré ser una buena persona, amar a mi familia, no lo sé. ¿Lo que hago es importante? Por supuesto. Mack, tú eres importante. Igual que todo lo que haces. Cada vez que amas, Mack, o perdonas con todo acto de bondad, cambia el universo. ¿Para bien? Si algo importa, todo importa. Volveré a casa. Bien. ¿Crees que podrás hacer algo por nosotros? Cualquier cosa. Kate necesita. Cree que Missy murió por culpa suya. Tú estabas lidiando con tu propia culpa. Pero eso tiene que acabarse. Sí. Cuando vuelva a casa, quiero tenerlos en mi vida. Yo siempre estuve. Yo siempre estoy. Y yo siempre estaré. Me alegro. Porque soy especialmente afecto a ustedes. Te amo, Mack. Me alegro. Me alegro. Te amo. Te amo, Mack. Me alegro. Te amo, Mack. Me alegro. Te amo. Te amo, Mack. Te amo. Mac Mac Oye Mac Hola Hola amigo ¿Despertaste? ¿Dónde estoy? Estás en el hospital ¿Y papá? Iré por el doctor y por la familia Gracias Willy Estaba ahí ¿Quién, Mac? ¿Dónde? Tengo que hablar con Kate Oye Oye, tranquilo Y George Debo decirle Están aquí Ya fueron a buscarlos a la cafetería ¿Qué pasó? Pues te pegó un camión de 40 toneladas ¿Anoche? ¿Fue el viernes Cuando te robaste mi camioneta? Eso es imposible Estuve En la cabaña dos días Mac, nunca llegaste Claro que sí Estuve ahí Si llegué Si llegué a estar bien Imagino que debes estar confundido Conocí a Dios Papá dijo que te dijera que es especialmente afecto a ti Mac Descansa Hola ¿Estás bien? Perdóname Por todo Está bien Tranquilo Hablaremos de todo después Necesitas descansar ahora Tengo mucho que decirte sobre El lago Y papá Y Missy Estaba ahí La vi Está bien Oye Oye Está mejor que bien Es feliz Está hermosa Es tan hermosa Hola viejo Ve Hijo Eres fuerte Gracias Dame un minuto con Kate Sí Gracias Oye tú Sé que las cosas no han Estado muy bien Entre nosotros Yo estaba tan perdido En mi tristeza Que No podía ayudarte Con la tuya Perdóname Hija Kate Nada de esto es tu culpa Es que Nunca debí pararme En ese bote Mírame Eso quedó en el pasado Todo va a estar bien Yo sé lo que se siente Llevar el peso Que tú has cargado Y apenas estoy entendiendo Cómo soltarlo Espero que sea algo Que podamos aprender juntos No importa lo que estés sintiendo No tienes que sentirlo sola No sabes cuánto te quiero Yo también te quiero No sabes cómo te quiero Esa tarde Mag le contó todo a Nan Sabes que te creo Durante las siguientes semanas Mag mejoró rápidamente Seguro hay quienes se preguntan Si de verdad todo sucedió Como Mag lo recuerda O si ocurrió en realidad Eso tendrá que decidirlo Cada quien Pero los cambios Que yo veo en mi amigo Cada día Son suficiente evidencia Listo Willy dice que hay róbalo Me pagará por uno de dos kilos Es dinero fácil ¿Me trajiste una caña? Escoge una Si te animas Hay una para ti Ni lo dudes La gran tristeza Se ha ido Mag vive cada día Con una profunda alegría Ama más que la mayoría Perdona muy rápido Y más rápido aún Pide perdón Volvió a convertirse en un niño O tal vez En el niño que nunca se le permitió ser Con constante confianza y admiración No me sorprendería No me sorprendería que de vez en cuando Mag se quitara los zapatos Solo para ver si Bueno Ya sabe No me sorprendería No me sorprendería When it hurts too much to see Keep your eyes on me Ain't it the sinner Who gets all the grace sometimes Ain't it the saint Who picks up the pieces left behind Yeah, and it's your money To hurt the one You hurt the one You love the most And you can't find the sun Keep your eyes on me When you're lost in the dark Keep your eyes on me When the light in your heart is too burned out to see Keep your eyes on me I swear you're all alone sometimes Keep your eyes on me And you can't find your way home sometimes Keep your eyes on me Keep your eyes on me You can't find 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 your eyes on me ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!